Los invitamos al show que es de Mika, aquí en Universal Music Mika, 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 Mika Él es Max Él es Curtiz Ellos no hablan español Pero yo hablo español ¿Verdad? Sí Ok Boom, boom, boom En radio En radio En radio Ah Yeri Ayer México te ama Ayer Él Ayer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Emilie! 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 ¡E énerg eensование! ¡Emilie! 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 ¡Gracias! 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 That love never put me down Baby정이 da cue O, 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 Ca O, O, Ca ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Anywhere you want to, anywhere you've got to Love, love me, love, love me, love, love I've been crying for so long Fighting tears to carry on But now, but now, it's gone away Hey girl, why can't you kill me? You know, it's a curse, you're just like your lover You're tired, but you're just for a home Well, you ain't gonna tease no other Gonna make you a lover Everybody's gonna love today Everybody's gonna love today Whenever you want to, anywhere you've got to Love, love me, love, love me Love, love me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!